A mí me traen uno que otro regalito Aunque ya estamos en el 2021 Y yo pensé que iba a haber coches voladores Pero pues no lo hay, seguimos igual Bueno Sí, buenas tardes La oficina del diputado Bueno, ex diputado Cada vez es más difícil escoger a los que nos van a representar en el congreso Es que el futuro de los ciudadanos está en sus manos ¿Cuáles ciudadanos? Amiga, vamos a la fiesta de Cassandra, apúrate No manita, mejor ve tú sola Yo voy a ver al muñecote ese que me gané Por hacer la llamada a un millón del sitio web ¿Dónde te metí esa noche? Te perdiste de lo mejor ¿No se le hace un poquito caro? No Acuérdese cómo es su vieja Digo, su mujer Bueno, pues sí, algún dispendio tenemos que tener Los sacrificados políticos Tanto que nos sacrificamos por el pueblo Es que esos carros eléctricos no se escuchan Y pensar que yo voté Para que esos motores fueran obligatorios Claro ¡Claro, Betty! ¡Ahí está! Ahora que esté en el congreso Voy a proponer entonces que retiren esos motores Y que regresen los motores de gasolina Y entonces va a haber más fábricas Va a haber más empleos Va a haber más trabajo No, 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 tú y tus amigos políticos ya me tienen harta Por paquetería Y que ustedes son los culpables ¿Sí? Pues yo quiero que se inventen eso, ¿eh? Porque si no Sus ventas se van a ver bien afectadas Porque no saben con quién se están metiendo, ¿eh? No me responsabilizo de mis acciones Porque tú sabes que yo soy tranquilo por las buenas Pero por las malas ¡Me vuelvo como Hulk! ¿Cómo crees? Lo siento mucho, ¿eh? Pero lo caído, caído, ¿eh? No, sí, ya lo sé Pero es que fue un error de la secretaria A ser el secretario general del partido Gracias ¿Te acuerdas? ¡Claro que me acuerdo! ¡Salud! 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 ¡Por la vida! ¡Por la vida! ¡La buena vida! ¡La buena vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.